Desde Izquierda Republicana queremos reconocer la contribución de Cuba en la investigación del COVID y la existencia ya de tres vacunas gracias a esa investigación científica que va a ayudar, que va a contribuir a que muchos países pobres puedan ser vacunados. En segundo lugar queremos volver a protestar, volver a denunciar el injusto bloqueo que sufre Cuba acosada por Estados Unidos intentando crear un problema económico y un problema de salud y un problema alimenticio en la población. Y en tercer lugar también denunciamos esa campaña de desestabilización, una campaña política que desde Estados Unidos intenta en el marco del día 15 crear problemas, crear disidencias, fomentar problemas internos en Cuba donde la mayor parte de la población es revolucionaria. Cuba vencerá. Cuba Te canto, te quiero, te tengo y te siento en Cuba